en este vídeo centroamérica fc te presenta los 10 futbolistas salvadoreños con mayor valor de mercado de acuerdo a la última actualización de transfer market en la décima posición encontramos al experimentado mediocampista de 29 años cristian martínez el futbolista del club sport cartaginés cuenta actualmente con un valor de mercado de 270 mil dólares siendo este el máximo valor de mercado que martínez ha alcanzado desde que debutó como profesional en 2012 el seleccionado salvadoreño se encuentra disputando actualmente su segundo torneo corto con la camiseta brumosa un torneo en el que el mediocampista cuscatleco buscará afianzarse como titular y conquistar el quinto título de su carrera en costa rica como está el disparo de cristian martínez el volante que anticipa que mete el disparo en la novena posición encontramos al experimentado lateral de 28 años bryant tamacas el actual futbolista del oakland roots cuenta con un valor de mercado de 300 mil dólares muy cerca de su máximo valor histórico que en 2022 llegó a ser de 400 mil el capitán de la selección salvadoreña disputará en 2024 su segunda temporada en la usl una campaña en la que el lateral cuscatleco buscará seguir afianzándose como titular en las filas del oakland roots tal como lo hizo la temporada pasada en la que disputó 24 de los 32 partidos del campeonato en la octava posición encontramos al mediocampista de 26 años eric calvillo el futbolista del paso locomotivo cuenta con un valor de mercado de 300 mil dólares siendo este el máximo valor de mercado que el nacido en california ha alcanzado desde que debutó como profesional en 2016 el actual seleccionado nacional disputará en 2024 su séptima temporada en la usl y su tercera en las filas del paso locomotivo equipo donde calvillo se ha logrado consolidar como titular e incluso la temporada pasada llegó a ser nombrado como el nuevo capitán del equipo en la séptima posición encontramos al portero de 26 años mario gonzález el actual guardameta de los salvos de la alianza cuenta con un valor de mercado de 325 mil dólares muy cerca de su máximo valor histórico que en 2022 llegó a ser de 400 mil el actual portero de la selección salvadoreña se encuentra disputando su octavo torneo corto defendiendo el arco paquidermo un torneo en el que gonzález buscará conquistar su cuarto campeonato nacional y su segundo título de arquero menos vencido galardón que consiguió por primera vez el torneo pasado en la sexta posición encontramos al veterano mediocampista de 33 años kevin santamaría el actual futbolista del comerciantes unidos cuenta con un valor de mercado de 325 mil dólares siendo este el máximo valor de mercado que santamaría ha alcanzado desde que debutó como profesional en 2011 el ex seleccionado nacional disputará en 2024 su segunda temporada en las filas del comerciantes unidos una temporada en la que el habilidoso mediocampista cuscatleco volverá a la primera división peruana división donde ya jugó en 2020 con el deportivo yacuabamba una acción ilícita y al final santamaría que aprovechó que matías en estaba al gole en la quinta posición encontramos al veterano delantero de 33 años nelson bonilla el futbolista del sukotai tailandés cuenta actualmente con un valor de mercado de 325 mil dólares muy lejos de su máximo valor histórico que en 2015 llegó a ser de 900 mil el seleccionado salvadoreño se encuentra disputando su sexta temporada en el exótico fútbol tailandés y su segunda campaña en las filas del sukotai una temporada en la que bonilla se viene destacando como titular siendo el segundo máximo goleador y el máximo asistidor del equipo en la cuarta posición encontramos al joven extremo de 20 años mayer hill el actual futbolista de la alianza petrolera cuenta con un valor de mercado de 380 mil dólares siendo este el máximo valor de mercado que el menor de los hermanos hill ha alcanzado desde que debutó como profesional en 2018 el seleccionado salvadoreño disputará en 2024 su tercera temporada en el fútbol colombiano una temporada en la que el joven extremo cuscatleco buscará afianzarse como titular ya que la campaña pasada mayer apenas pudo aparecer como titular en diez encuentros en la tercera posición encontramos al joven delantero de 22 años brian hill el actual futbolista del deportes tolima cuenta con un valor de mercado de 650 mil dólares muy cerca de su máximo valor histórico que en 2022 llegó a ser de 760 mil el delantero de la selección salvadoreña disputará en 2024 su quinta temporada en el fútbol colombiano y su segunda campaña en las filas del deportes tolima una temporada en la que el ariete cuscatleco buscará ganarse la titularidad ya que la temporada pasada apenas pudo iniciar como titular en ocho encuentros en la segunda posición encontramos al joven delantero de 20 años nathan ordaz la joven promesa de los ángeles fc cuenta con un valor de mercado de 870 mil dólares siendo este el máximo valor de mercado que ordaz ha alcanzado en su joven carrera el ex seleccionado juvenil salvadoreño disputará en 2024 su segunda temporada en la mls una temporada en la que la joven promesa californiana buscará seguir consolidándose en el primer equipo ya que la temporada pasada logró disputar 17 encuentros siendo uno de los juveniles con más minutos en el equipo y en la primera posición encontramos al lateral de 27 años alex roldán el actual futbolista del seattle sounders cuenta con un valor de mercado de 3.8 millones de dólares siendo este el máximo valor de mercado que el nacido en california ha alcanzado desde que debutó como profesional en 2018 el seleccionado salvadoreño disputará en 2024 su séptima temporada en la mls una campaña en la que el lateral cuscatleco buscará seguir afirmándose como titular tal como la temporada pasada en la que llegó a disputar 32 de los 38 partidos del campeonato los 13 partidos del campeonato